Vale chicos, este es un gameplay con el app M7 Priest, esta mierda, vale Y básicamente subí una mierda en el World of Tanks Y básicamente lo desinstalé ayer y lo he vuelto a instalar hoy Así que no sé, voy a subir un gameplay de esta mierda de juego Y básicamente vamos a ir, o sea Me van a derribar en un momento porque este mapa no es el mejor para los que se llaman app O sea, no es considerado un buen mapa para tanques app O sea, antillería pesada Se puede llamar así, no sé, no tengo ni puta idea que se me fija app, pero bueno Vale, ya hemos detectado a uno Mi amigo Huespe va a protegerme Sí Veo, buenísima, me lo han dado, tío Odio este tipo de tanques en este mapa, o sea, te lo digo por Dios, o sea Y nos van a matar al momento porque estos hijos de puta van a ir a la base y nos van a derribar en 4 minutos O sea, no desespere mucho, porque sí No es el mejor mapa Mira Dale, si se aleja un poco más para acá O sea O un M2 Uy Vale, si se aleja Si se ponen un poco más para acá los puedo derribar Hijo de putas, venga Vale No van a venir por otro lado Vale Cuidadito para que no se nos vaya mucho el lente La precisión Porque cuesta conseguirla O sea, cuesta Venga, venga, ponte, ponte Ponte, amigo, ponte, ponte Venga Venga, te estoy esperando Vale, es que es imposible Es que están Vale, no vienen a nosotros Vale Vale, ¿dónde puedo? En teoría puedo No puedo, tío, no Es que no puedo Nos van a mandar Nos van a mandar a tomar por culo O sea, estamos muertos, tío Estamos muertos Mira Si nos ponemos Yo no voy a ir de aquí, tío O sea, huésped Te van a matar Quien te diga, cabrón Huésped Te van a matar Me cago la hostia, tío Es que Es que porque nos ponen en este mapa, tío Este mapa no es para nosotros Para este tipo de tank Que no, no, tío Bounce Stone A tomar por... Bien hecho, tío Bien hecho, tío Hostia Qué buena Vale, voy a cargar A este A este No sé qué Que me cago en mi puta vida ¿Ves? Tengo una mala suerte En nuestros tanques ¿Sabes? O sea Estoy esperando a que se cierre La red, tío Me cago en la puta madre, tío No lo doy No lo doy Es que, tío Tengo una mala suerte Increíble Me da un asco esto Es una mala suerte La que tengo Me van a detectar Y me van a averipar en nada ¿Sabes? Es que hay un app Hay un puto app por allá Si, la última vez que los vi Los fueron en el mapa Me pone la última vez Donde los vi ¿Vale? Ya veas cómo se ha movido El huevo Están al lado mío seguro A mí... Aún tenemos... Dos app Yo y este huésped Básicamente Nos quedan muy pocos Tanques medios Y cazacarros O sea No andes o algo Tenemos poquísimos ¿Sabes? Joder, tío No sé hablar Bueno Me cago en mi puta vida, tío Me cago en mi puta vida Vámonos, vámonos, vámonos Vale Vale Lo que he dicho, chavales Estoy muerto O sea Estoy muerto Huespe Huespe ¿Dónde has ido? Huespe Este juego es muy bueno Vale, adiós Hijo de puta